Señor Presidente, siempre es muy difícil replicarle al Senador Barrera porque cuando yo estoy hablando le hacen unas llamadas y lo informan mal. Supongo que esas llamadas son del alto gobierno, las que suele hacer aquí la Presidencia de la República. Desde un principio, el gobierno que presidí y a través de Luis Carlos Restrepo dijo que había que reparar a las víctimas. Desde un principio, los senadores y representantes de la Comisión Primera que tantas veces fueron a la Presidencia me oyeron decir que era inaceptable que no hubiera cárcel. Desde un principio, se introdujo el tema de la reparación de víctimas y han citado mal esta noche a la Corte Constitucional y mis palabras frescas de esta noche. Yo no dije que la Corte Constitucional había exigido la reparación de víctimas, la exigió políticamente mi gobierno desde el principio la ley de justicia, paz y reparación. Lo que pasa es que en uno de los puntos de reparación la ley dijo que tenían que entregar la riqueza ilícita y la Corte dijo que toda, lícita o ilícita. El otro tema, el de la sedición, fue una sentencia de la Corte Suprema. Pero tuvieron que hacer ustedes lo mismo. La sedición no era para darle indulto ni amnistía y no se podía a los delincuentes de alta peligrosidad y a los delitos. Que la Constitución del 91 traía una restricción. Era sedición amnistiable o indultable dentro del marco de la Constitución del 91. Que no aceptaba esas conexidades. Y era para resolver el problema de guerrilleros y paramilitares de base. Ustedes después lo tienen que resolver. Aquí se encontraron un mecanismo para darle esa amnistía equivalente a la base paramilitar. ELN no solamente menciona el riesgo de que le apliquen esto al ELN, sino al ARPACRIN. No me siente mal, senador. El plebiscito. Yo tengo que aprovechar para decirle a los colombianos que votar por el plebiscito es votar por la impunidad. Votar por el plebiscito es votar por las parteras de nuevas violencias, la elegibilidad. ¿Qué van a pensar ustedes entonces, honorables senadores, con el tema? No solamente del ELN, del ARPACRIN, de los paramilitares, de los dirigentes políticos que han perdido la investidura y que hoy no tienen derecho a elegibilidad. Termine, presidente. Treinta segundos. ¿Qué van a pensar de los miles de presos? Muchos de ellos por delitos menos graves que los de la FARC, que no tienen elegibilidad. Senador Roy, yo quisiera que usted no se quejara tanto de mi gobierno, sino que lo mejorara. Porque usted me hizo pensar que mi gobierno era muy bueno. Porque usted siempre vivía apoyando a mi gobierno y se hizo campaña con una valla que la agitaba en todo el país que decía siempre con el presidente. Pero veo que esa valla le ha servido para muchas campañas. Gracias, señor presidente.